Todos sabemos que las frutas son saludables, pero ¿sabe usted por qué las frutas son buenas para la salud? Están llenas de vitaminas, minerales y otros nutrientes que son esenciales para nuestro cuerpo. También fortifican el sistema inmunológico. Las frutas como las naranjas, las moras y las fresas son ricas en bioflavunoides, los cuales pueden prevenir los infartos y enfermedades coronarias. La vitamina C en estas frutas previene la alta presión y los antioxidantes en las cerezas, las frambuesas y las moras luchan contra los radicales libres del cuerpo. Les presentamos la máquina saludable y sin culpa de omisi. La máquina diseñada para transformar frutas comunes en helados supersaludables. Con todas las vitaminas, los minerales y los antioxidantes de la fruta natural, ahora puede transformar la fruta común en postres deliciosos y saludables con la máquina de helados de omisi. Todos los beneficios de las frutas transformados en helados deliciosos, coloque sus frutas favoritas congeladas y ¡listo! Un helado delicioso, saludable, frutal y nutritivo en segundos. Sin azúcar agregada, sin grasas, sin las calorías extras. Haga conos, batidos cremosos y todos los postres que puede imaginar sin azúcar agregada, ni lactosa ni grasa, sin glucosa, sin químicos, sin conservantes y sin ingredientes dañinos. Si sufre de diabetes, alta presión, colesterol, alta obesidad y si es intolerante a la lactosa, vegano, hace una dieta libre de gluten o le encantan los helados pero odia las calorías de más. Es ideal para evitar la obesidad infantil y otras enfermedades relacionadas con el azúcar. Con la máquina de helados saludables y sin remordimientos de omisi, sí puede comer frutas, sin duda puede comer helados naturales y deliciosos hechos en casa en solo segundos. Un helado nutritivo por día puede cambiarle la salud. Todas las máquinas vienen con un recetario de helados nutricionales lleno de combinaciones deliciosas para la diabetes, la presión alta, antioxidantes y recetas deliciosas que los niños amarán. Con más de 50 páginas para los amantes del helado y los postres gratis con su orden. Este bono adicional contiene 100 recetas maravillosas sin grasas, sin azúcares, sin químicos, sin conservantes y con menos de 200 calorías. Mejore su salud mientras disfruta de un helado delicioso con la máquina de helados naturales y sin remordimiento de omisi. No espere más, llame ahora.